Grandes afectaciones en la vía que comunica el municipio de Ucaña con Ábrego, generó la detonación de una carga explosiva dejada por personas desconocidas en horas de la madrugada de este martes 7 de enero. En horas de la madrugada se escucha una fuerte detonación al realizar las verificaciones en la zona. En coordinación con Ejército Nacional se observa una afectación a la vía nacional a la altura del corregimiento de la ermita. En esa verificación se puede establecer que posiblemente fue afectada con explosivos. Actualmente la vía se encuentra a paso a un carril y estamos realizando las coordinaciones con el Instituto Nacional de Vías para habilitarla lo más pronto posible. Delinque específicamente estructuras o integrantes del ELN. Hasta ese sector de la vía llegaron las autoridades para esclarecer quiénes serían los responsables de este atentado que generó afectaciones en el tramo vial que conduce a la capital del departamento donde cientos de viajeros han tenido que esperar algunos minutos debido a que se encuentra el paso restringido.